Gente, miren a ver cómo hace la línea esa, si se ve, miren la tierra que levanta, ¿saben qué? Miró, se trajo el anzuelo, el espacio, opa, esa, opa, ayuda Estamos con Nacho, ahora estamos yendo otra vez al lugar ese que fuimos ayer, pero seguro que ustedes están viendo el video cuatro días más tarde Bueno, entonces estamos yendo al mismo lugar donde la lagunita esa está ocupada, esperemos que ahora no esté ocupada Vamos a intentar pescar, vamos a sacar los cascarones que sacaba la gente, nos quedamos un ratito, un minuto ahí con Nacho mirando a ver cómo sacaban Y tiran, sacaban, tiran, sacaban cascarones, está llenísimo Y tarango Y tarango, la gente ya los llevaba, así que espero que no se hayan quedado hasta tarde y hayan sacado casi todo Así que bueno, ojalá que se nos dé un poco de suerte y vamos a ver a ver si podemos sacar algo ¡Suscríbete al canal! Vimos una planta en Burkullá A ver, ah, el vio, el vio la otra ¿Qué eran? Espera a ver Granadas son ¡Listo! Si, si Le agarró y era un tirón a Nacho Viene gente Burkullá son Pero los más grandes, no sé por qué Es que no es la planta Así que no son No sé, pero está rico ¿Qué me puede decir en los comentarios Qué planta es esta? Mostrar la hoja A ver Esta planta acá es Si me muero, yo también me muero Si vos te muero, yo también me muero Pero rico Vamos a ver unos cuantos Uh, miren todos los que hay ahí Es que hay otro Así que bueno Vamos a llevar unos cuantos Para poder comer allá A ver Si puedo tirar esta acá Acá hay uno Allá hay más Y el último acá Listo Agarramos tres Vamos a poner la mochila Mira con su techo Sin miedo Queda al borde Mira, el dedo Jajaja 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 No, perdimos uno Nada wey Ahora si vamos a ir al puente Está lleno de esas plantas Ahí hay más Pero no tiene frutos Está lleno Recién cruzamos Ahí hay más plantas Que tienen lleno de frutos Ahí está lleno de frutos Si Está lleno De ese lado nomás Porque de este lado no hay nada No, de este lado no hay nada Pero de este lado Está lleno Acá hay más Ahí hay más Con frutos Ahí hay uno no Ya, pero sin frutos La laguna Acá se la vamos a mostrar Bueno, yo digo laguna Pero una cuneta ancha Miren Ahí saltó algo encima Del otro lado Mirá Hermoso lugarcito De pesca Hermoso, hermoso Y ahora de este lado Quiero ver dónde se acaban más Ayer Tengo un ganchón dientudo Y quedo acá arriba nomás Miren Tengo un ojo Tiendo y un tedito Es como que дов numeve ya eleven Aqa si Mira aclü openly Mira con el tío que suelta Una tararita Quina tararita No, pero yo digo dientudo Mira, 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 una coluda No, ¿qué te acabo de amigo? ¿Qué es? ¿Un aliso? ¿No? ¿Qué? Parece que huele a estos los... Encima tío, estos acá son los de peceras amigo Los que tienen todas las colas re largas Ah, mira A ver, ahí se lo puedo grabar Ahí se lo puedo grabar No, no se alcanza a ver ahí ¿Escuchaste? Lo tiré en la boca ¿Tienes una cascarita? Sí ¿Qué? ¿Cascarita? Acá la línea está picando de vuelta Me echalo, me echalo Ah, le re Me he comido casi todo el hombre Mucho pique, gente, mucho pique Mucho pique, está todo abajo Vamos a devolverla bien Ya que una chiquitita Bueno, vamos a encarnar esto Y vamos a ir pescando Agua, está todo mojado ¿Se escuchó? Este sonidito Y bueno, miren Esa, mira, imagínate la fuerza que tiene esa Esa chiquitita Imagínate los cáscaros Miren el patito ¿Dónde me la fue el patito? Ah, mostré los pescaditos Había unos pescados Se pegó, no se alcanza nada Ah, cierto, pero yo ya le dije Bueno, cascarita Acá esta Ahí No se engancha Ah, ya se enganchó Cascarita Se va allá al agua Listo, seguimos Nacho No puede pasearse el patito No voy ya Y si no, está como Disfrutando el malacar ¿Viste? Acá está probando la carnada Sí, sí, lo tiene en la boca Lo tiene en la boca Ahí está Ahí está Vamos a ver, a ver, a ver Ahí está No sé, che, si es cáscaro No, pero eso, yo tampoco El pique mío raro Sí, que no hace cáscaro Chispa ¿Tiene fuerza? ¿Tiene fuerza? Uh, dientudo Ahí está, ahí está Mira, mira la línea Está a la línea Mejor dicho La línea La línea La línea Yo no me puedo enganchar todavía con este anzuelo No, mira la ropa Yo te quiero No, va a llamar el boquero Uh Casi ¿Qué? Espera, espera que lo limpo Ahí no es el propio No se va, ahí no se va Tiene como todo roto Ahí, mira Espera, te vas a creer que enfoque No se va a morir tampoco. ¡Epa! Ah, casi me caigo. No, vamos a la evolución. Uy, tenía algo ahí abajo. ¿Vamos a la evolución? No. Hay que dejarlo solo fuera, no fue eso. ¿Está cansado ya el bicho? Ahí está el mío, creo, también. ¿Su rubí? Ahí está, ahí está el mío, mirá. Está cansado, mirá. A ver si podemos hacer doblete. Bueno, esperá, dejarlo abajo del agua, me enrogo. No, se ve que no. Sacamos esto. ¡Ah, que no, que no, mirá, mirá! ¡Eeeel! ¡Ah! Uh, esperá, mirá, el boguero, el boguero. Ahí estamos. ¡Uy, no! ¿Qué? ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿En serio? ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Seguimos. 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 ¡Epa! ¡Epa! Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo salta? ¡Ya, mirá, mirá! ¡Ya, mirá! ¡Esta sí! Nada de la resta. Vamos a sacar esta. A ver si puedo dejar esto un momento por acá, así. Así que se me caiga. Ahí está. Ahí está. Vamos a enganchar esto. Listo. Ahí está el mío. Burullón. Está anacho. Ya. Esperá. Seguimos. Miren, miren a ver cómo hace la línea esa. Sí se ve. Miren, miren, miren la tierra que levanta. ¿Saben qué? Mirá. Se trago el anzuelo. El despacio. ¡Opa! ¡Esa! ¡Opa! ¡Y hola! ¡Fuerza tiene! ¡Fuerza tiene! Hay que se canse un poquito. Hay que se canse. No, que no. Que no te corte, que no te corte. ¡Orga! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué es eso, amigo! Toma para vos, igualita la llénura. Bueno. Hermosa. ¡Uuh! ¡Uuh! ¡La sangra! Me trago el anzuelo. ¿Voy uso para comer nuevo? No, para carnal. Sí, seguro de la semana que viene a ver pesca. ¿Igual? Hermosa. Ven para acá. ¿Cómo se riega, amigo? Bien. Si traje la navaja también ¿La va a cortar? ¿El anzuelo? Ah, la va a matar La voy a matar para... ¿Qué te va a matar esto? Está limpiando Pues estoy con la cabeza, eh Lo cualquiera, eh Ahí está picando el mío Pero, espera, atrás Bueno, yo lo mué Bueno, el mío yo lo mué Tengo algo No, no tenía nada Uh, amigo Bueno, gente, seguimos, chau Tengo uno, tengo Tenía una Tengo otra Cascarita Vamos arriba El Rafa me quiere hacer competencia en milas Vamos Dejamos para dejar esto acá Creo que quedó Un poquito inclinado Vamos a enganchar esto rápido Listo Vamos con la devolución Seguimos Seguimos Mira la anguilita que te había explicado, Rafa Estamos Vamos Lo van directo Vamos a enganchar Estamos Nacho Nacho Llegó la hora de la merienda ¿Qué merienda? ¿Qué merienda? ¿Cómo que qué merienda? ¿Cómo que qué merienda? Esta merienda Uno Uno se nos cayó por el camión, así que bueno Tenemos dos Esa merienda Esa merienda y Un poco de Agua fresca Ahí está la merienda de hoy Nacho Mejora la merienda Vamos a comer un ratito Después vamos a ir pescando Piquen vivo Piquen vivo Piquen vivo ahí para Nacho Tengo una re mala solución Al suelo grande Eso es lo que pasa Mira cómo quedó esto Pelao quedó Vamos a enganchar esto A ver Ahí está ese enganchazol No Listo 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 Bueno, seguimos No, 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 amigo Mira Mira Viene cansadita Esa No, sus cachorros Ahí está Saltó No lo cansé de grabar Ya me escapó uno Lo estaba levantando y se me fue Se andaba hecho y había un tararira Ahí me va La agarré con un surubín Vamos a engancharla Esperá Puede Vale Esa Esa La agarré La agarré Una agarrada ¡No, no! ¡Tremendo! ¡No podés! ¡No sabés, boludo! ¡Era grandísimo! O sea, la cáscara tenía dos kilos. Tres, fácil. ¿Cuántas era la mojarra? Ah. Vamos a tirar esto acá. Bueno. Sacó una mojarra con el boguero, se me soltó ahí. Y se me estaba yendo, Nacho la agarró y la tiró para arriba. Y la mandó al medio de la calle, miren. Mojarrita. Esta era un carnal. Hasta ahora. No te lastimes sola. Está caliente un poquito. Ahí está. Mira. Mira. Está picando el mío ahora. Está picando con mojarra. Está picando con mojarra. Sí. Debe estar el papá o la mamá acá. Así que vamos a seguir. Un rato. Vamos a devolverla. Listo. Seguimos. Vamos. ¿Cómo tironea esta cuesta si ya para levantarla, para sacarla? Chau. Mira. Guarda. Guarda, guarda, guarda. No, lo que tiene fuerza, amigo. Ahí, ahí. Guarda, guarda. No, no fuerte. Ahí también. Guarda. Esa. Vamos, guacho. La segunda, eh. Ah, se atragó el anzuelo. Bueno, tenemos carnada, eh. Guarda, guarda. Para este día que se viene, eh. Entonces, entre pocos, gente, se viene un hermoso día de pesca, seguramente en la isla. O por allá en la boca, pero... Vamos a pescarse o sí, porque esto... Vamos a poner a mitad la anguila en una línea. Un la anguila entera en un trampero. No sé. No. Mirá, me lo abrió. No. Esperá, mirá, que me aprieta mucho. Ahí va. Ahí va. Rafa. Oh, boludo. Ay, boludo. Esta fuerza tiene. Bueno, una mosa. Listo. Vamos a enganchar. Uh. ¿Qué? Vamos allá. Vamos a... Bueno, vamos a asesinarla. Para no decir matar. Arruya la guila. Venga, vamos a ir pescando. Otra más. Ni siquiera alcanzó tu capino. Ya cazó esto. Espera, tocó, tac, agarró, empezó el pique ya, lo dientuó, estaba atardeciéndola. Esta asombraba, apenas, esta caña nace en cazadora. Y si eso vive. ¿Dónde? Ahí está todo. Casi lo agarré de la boca recién, me hubo. Sí. Para que no se vea. Epa, es un bagre, nada. Se fue. Vamos a volver a tirar una vuelta aquí. Grabada como medio de cerca, nada, digo, pero no. Va. Ata vez pongo el trípode. Espera. Pongo la pala nomás, digo, todo así. Espera, eh, así. Espera. Espera, eh. Espera, va. Ahí está, ahí. Ahí está, otra más. Vámonos. Espera, si puede dejar. Ahí. Y para acá, voy. ¿Cómo escucha el silencio? ¿Cómo escucha el silencio? Escucha como los pájaros. La evolución. Como acá, pero no más. Seguimos. No lo puedo levantar, Nacho, no lo puedo levantar. No, 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 no. Ahí lo levanto, ahí no más está ahí. Dale. Pero, pero. ¿Podés, podés? Vamos a esperar que se calce, porque es muy grande, boludo. Dale, dale. No, esperame, mirá, boludo, como te pelea. Muy grande, ¿eh? No, lo toqué. Ahí está. Dale, seganchalo. Acá lo van. La evolución abajo. No, esperame. No te ríes. Se han pago de volver, Nacho. No quiero ver cómo se brinda. La evolución. No quiero ver cómo se brinda yo matando a la guila. Se va con el ojo, vos. Saltón. Ahora es más de cerca. Otro más. Pero, ¿qué por qué todo se engancha del ojo? Pero, por suerte, el ojo le quedó bien. ¡Suelta! ¡Mirá! Mirá como un muerdo, boludo. ¡Suelta, dale! ¡Mirá! Vamos. Que nunca le metan a los pescados en la branquia. ¿Está mal? Mira lo que esto dice. Vamos. ¡Mira, loco! Agarra todo lo que... ¡Mirá! 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 No tengo mucha memoria y nos vemos, chao chao, bye.